¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Tobón y bueno parceros, la verdad que el día de hoy está un poco nublado, pero eso no importa, vamos a montar bueno, el video de hoy es especialmente que lo voy a hacer a un amigo la verdad que yo lo veo a él a diario motivado, entrenando, haciendo videos, activo en las redes y la verdad que lo quiero apoyar y espero que ustedes también lo apoyen él es un amigo mío que la verdad ha montado hace bastante tiempo él monta en un live ring 24, la verdad que es muy a la gana por algo le estaba haciendo el video y nada, ya se lo voy a mostrar, por acá los voy a saludar dígalo mano ¡Hey muchachos! ¡Venlo para grabar! ¡Sí, de una va! ¡Va, eso es todo! Entonces ya saben pues parceros, para que le den mucho apoyo a este video la verdad este video va a estar muy bueno, espero que se queden hasta el final y si no le ha dado like, denle de una vez ¡Hey, hey! ¡Denle un like! ¡Denle un comentario! y nada, tiene esa campanita pues para que no pierda ningún video el tono ya saben pues, ese parcero monta durísimo, de buena Hey parceros, yo soy Jero, es conocido como Jero Pica, monta en un live ring 24 lo tengo aproximadamente hace dos años y medio, salgo a practicar todos los días y por tres a seis de la tarde y después de ahí tomar fresquito tengo 18 años y nada, le cogí amor a las ciclas yo no montaba para nada y me enamoré, me enamoré de ese deporte ¡Perfecto! Gracias por ver el video. 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 Lo sacó ya. Ya mismo. No. 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 vemos en el próximo video, por acá les voy a dejar unos videitos que están re melos también para que se los vean, todo bien